Se habla de entrega, estamos presentes, se habla de garra, un paso al frente, por aquel valor, nadie nos para, porque hay amor. La chovitor, es lo que siento, por ella lucho, por ella muero, la chovitor, es mi inspiración, por eso es que yo apoyo a mi selección. La chovitor, es lo que siento, por ella lucho, no estoy contigo, la chovitor, es mi inspiración, por eso es que yo amo a mi selección. Salimos a la cancha con la mano arriba Entre la H, la gente activa Y los de abajo, los de arriba Brincando, gritando, todo el mundo representando La H representando, brincando, gritando La H representando, brincando, gritando Honduras representando Brincando, gritando, Honduras representando La hecha es mi todo, es lo que siento, por ella lucho, por ella muero La hecha es mi vida, es mi inspiración, por eso es que yo apoyo a mi selección La hecha es mi todo, es lo que siento, por ella lucho, por ella muero La hecha es mi vida, es mi inspiración, por eso es que yo amo a mi selección Se mueve la pelota y empieza la acción Todo el mundo gritando por la selección Demostrando que el H es y solo el balón Once guerreros con mucha pasión Entra aquí coraje con el corazón A ganar, a ganar, a alegrar la nación Toque por aquí, toque por allá Tase la pásala, centra la mandala Toque por aquí, toque por allá Tase la pásala, centra la mandala Tú y a mía, toma, corre Tocando, marcando, pasando, driblando Catrachos alegres que estamos ganando Tú y a mía, toma, corre Tocando, marcando, pasando, driblando Catrachos alegres que estamos ganando Es hora de alzar las banderas Y con la frente en alto Todos unidos Amor, sentimiento y mucha felicidad Es hora de votar las barreras Juntos como hermanos Todos unidos Demostrando la pasión por el fútbol La Chesmito Es lo que siento Por ella lucho Por ella muero Noche es mi vida Es mi inspiración Por eso es mi orgullo A mi selección La Chesmito Es lo que siento Por ella lucho Por ella muero Noche es mi vida Es mi inspiración Por eso es que yo amo A mi selección Yo, esto es dedicada para la H, papá Cinco estrellas, loco De parte de Larry Sherag Está bien científico Y se le duro, boy Dímelo, Tommy H.M. M. 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 Gracias por ver el video